Hola mi gente Voy a comenzar de una buena vez porque a mi no me gusta la espera muy larga El que no entró a tiempo puede siempre regresar atrás al principio del video y ver lo que he tratado hoy Ok, hoy estoy haciendo un llamado Un llamado para que todos los hispanos nos unamos a esto Y haga una comprensión de lo importante que es para nosotros unirnos y buscar una forma de educar al cliente Ok, este es un llamado y espero que cuando yo, después que termine de hacer este video lo voy a poner en Facebook Y espero que ustedes ya lo compartan No solamente para que lo vean los otros reposteros sino para que lo vean sus clientes también ¿Por qué? Ya es hora de que nosotros los hispanos cobremos más por nuestro trabajo ¿Por qué? Si ustedes se ponen a pensar Vamos a poner un ejemplo de los americanos y de otros países que hacen bizcochos Cuando tú te ponen a ver la receta que ellos usan Donde lo más que ellos usan son maybe 5 huevos Lo que más ellos usan son maybe 2 barras de mantequilla Para cada bizcocho que ellos hagan, ¿verdad? Y cobran mucho más que lo que nosotros cobramos Ok Eso sin tomar en cuenta que nosotros, por ejemplo, lo que hacemos el bizcocho dominicano Y lo que hacemos el tres leches Donde hay que batir la crema chantilly Tengamos que trabajar todo eso O el mismo día que el cliente viene a recogerlo O por lo menos la noche antes No hay forma de nosotros poder decir Voy a poder tener todo preparado durante la semana Y simplemente este día decorar Ya que nosotros trabajamos con la crema chantilly Y que trabajamos con el suspiro Tenemos que trabajar inmediatamente Hacer la crema Hacer el suspiro Y comenzar a trabajar Y cuando se acaba Volver a hacer suspiro de nuevo Y seguir trabajando Y así nosotros Duramos una noche entera decorando bizcocho Mientras tanto Los que trabajan con el fondant Los que trabajan con Ganache Los que trabajan con buttercream Swiss meringue Pueden prepararse durante la semana Y el día Inclusive muchas veces Que tienen el bizcocho hecho dos días antes Porque pueden trabajar Lunes un ching Maltes un ching Maltes un ching Miel con un ching Hola mi amor Nosotros no podemos Darnos el lujo de hacer eso Nosotros tengamos que Fajarnos el día antes A decorar Diez libras de bizcocho Hasta más ¿Verdad que sí? Entonces Nosotros somos los que cobramos menos ¿Por qué? Porque tengamos nuestra gente Que son chipes Déjame decirte una cosa Como yo le dije anoche a ustedes Nuestra gente Para ir a comprar Ropa No lo piensan dos veces Muchos que les gustan Las mujeres de nuestra raza Ahí es de compra Comprar zapatos Y al salón Toda la semana ¿Verdad que sí? Cuando están haciendo una fiesta Muchos que cocinan ellas O compran la comida En el restaurante Para ofrecer A los invitados ¿Verdad? Rentan un local Compran cajas y cajas de bebida Y cerveza Y ron Y soda Y papita Y están ahora Contratando a gente Que vengan y le decoren el lugar Y todavía nosotros Lo de que estamos haciendo bizcocho No tienen que pagar menos Tienen que venir de nosotros A negociar nuestro precio Como si nosotros No tengamos derecho De ganarnos algo Mi gente Queridos clientes No es solamente Huevo y mantequilla Que lleva el bizcocho ¿Ok? Eso es solamente Lo que se cobra Los ingredientes Y eso de cobrar Por dos Los ingredientes Me sacaron Me salieron 15 dólares Y yo voy a cobrar Más que 30 Eso está muy equivocado Porque nosotros Tengamos que amanecer No trabajando Y cada vez que yo me acuerdo Que se pasaba Un verano completo Y los hijos míos Me decían Mami se fue otro verano Y no hicimos nada Eso al cliente No le importa ¿Verdad? A nuestra gente Eso no le importa Porque quieren Que tú le des El bizcocho barato El bizcocho dominicano Lleva una libra De mantequilla Aquí en Nueva York Una libra O sea Una libra De mantequilla Land O'Lake Y Hotel Bar Mi amor Está casi a 7 dólares Tengamos que comprar Harina Tengamos que comprar Azúcar Polvo de hornear Huevos Muchos huevos Porque tengamos que hacer Muchísimo suspiro ¿Ok? Y quieren que nosotros Cobremos menos Y es una cosa Que las principiantes Que están comenzando Deben de tener en cuenta Por eso que dije La otra vez Si usted comienza A vender bizcocho Y lo está vendiendo Barato Se está afectando Usted mismo En su propio negocio Aparte Que me está afectando A mí Y el resto De la comunidad Que vivamos de eso ¿Por qué? Porque yo he cogido En mi bizcocho Barato Y yo decido Subir mi bizcocho Porque ya yo He avanzado Ya yo he aprendido Bastante Ya yo Puedo cobrar Un poquito más Viene ese cliente Y tú le dices Ahora son tanto Pero tú me cobraste A mí tanto Era menos Tú hiciste carrera Yo me voy Para otro sitio Que me lo hacen A tanto Pero si nos unamos A donde quiera Que vayan Ese es el precio Que van a tener Que pagar Sea conmigo Sea contigo Sea con aquel Ese es el precio Neto Que tiene que pagar Todo el mundo So por eso Que yo he llegado A la conclusión Que debemos De unirnos Y hacer un llamado Todos los reposteros Hispanos Y todo el cliente Deben de saber Que si Que si va A comprar Un bizcocho De una libra Ese es el precio Neto Ok Si tú te sientes Un poquito Ay pero yo Ahora que estoy Comenzando No haga bizcocho No te meta En mi negocio A regalar Bicochito Porque yo necesito Mantener a mi familia Ahora si tú Lo quieres Regalar Matarte Estresarte Gatar tus Ingredientes Y no ganarte Más que 30 pesitos Que en verdad Lo único que te quedan Limpios son 15 O menos de ahí No te meta En mi negocio A otra cosa Vete a trabajar Vete a cuidar Viejito O algo así Ok Pero si tú Me vas a venir Aquí a mi negocio Y vas a vender Bizcocho Cobra Y casi igual Que una gente Que tiene 30 años En esto O hasta más ¿Por qué no? Porque como yo Dije anteriormente Muchas ya muchachas Que tienen un año Haciendo bizcocho Están haciendo mejores Bizcochos Que muchas que tienen 30 años atrás De experiencia Ok Entonces Una libra de bizcocho Yo siento Que deberían De venderlo A 100 pesos La libra Comenzando Ese es un relleno Cubierto en suspiro Porque si tú Te ponías a mirar Ya no solamente Estamos lustrando El bizcocho Ahora las mujeres Están lustrando Tan nítido Tan perfecto Y están llevando El nivel De trabajo De suspiro A otro nivel Ya no el mismo Trabajo que de antes Ok Ahora estamos Que estamos usando El airbrush La aerografía Creo que dice en español Para darle brillo Para dar color A nuestro suspiro Estamos usando O aprendiendo A hacer flores En pasta de goma Un pastillaje Para decorarlo Estamos usando Encajes Eso se toma Muchísima paciencia Para poderlo hacer Por ejemplo Como el trabajo bello Que hace Elsa Gómez Que ella usa Los encajes En su bizcocho ¿Tú crees que eso Lo hace ella De una vez? No Ella tiene que fajarse De hacer muchísimos Encajes Entonces ¿Por qué estamos Nosotros regalando Nuestro trabajo No vale lo mismo Que los americanos Que los gringos Lo trabajo de ellos Es simplemente Organizarse bien Porque ya ellos Porque ya ellos O compran O hacen el fondant El otro día Hacen el ganache O el buttercream El otro día Hacen el bizcocho El otro día Hacen el relleno Otro día Lo arman el bizcocho Y lo guardan Otro día Lo decoran Y vuelven Y lo guardan Nosotros no Nosotros tengamos Que hacer El mismo día Que vienen a recoger O la noche antes Fajando a trabajar Con esa crema Y aparte de eso Vienen los clientes A recogerlo Y que nos queda A nosotros Nosotros no vamos A acostar a dormir No A recoger ese reguero Para que no salgan Cucarachas Que no salgan ratones Tener todo limpio Por si nos cae Un inspector A nosotros Tener todo organizado Yo digo Ustedes dirían Yo siento Que una libra De bizcocho Dominicano Debería de comenzar A 100 dólares Y creo que todavía Está barato Porque en otros sitios Otra masa Otro Los americanos Comienzan por 150 dólares Ok Y yo digo 100 dólares Porque Muchas veces Si compartan Los Raquel Que lo vean Los clientes Que lo vean Todo el mundo Que nosotros Nos estamos regalando Nuestro trabajo Cuando van A nuestra casa Nos ofenden Cuando comienzan A negociar Los precios Porque uno Inmediatamente Comienza a calcular Dios mío Ella quiere Que yo solo De a tanto Y tanto Eso quiere decir Que yo en ese Bicocho No me voy a ganar 15 pesos ¿Dónde carajo Se ha visto Que uno Un bizcocho Se dura Por lo menos 12 horas Trabajarlo Entonces estamos Estamos ganando A peso Cada hora Yo quisiera Que los clientes El jefe Le pagara A peso Cada hora Que ellos Fueran a trabajar Eso sin contar Toda la forma Que nosotros Tengamos que ir A comprar Los materiales Todas las veces Que nosotros Tengamos que sentarnos A buscar ideas Para ese Bicocho Que ese cliente Quiere Todos los cursos Que nosotros Hacemos Para mejorarnos Todo eso Los clientes No lo quieren Pues ahora De que ellos Lo vean Y que se pongan Y que si van Allá de uno A hacer un bizcocho Sepa que están Pagando por un Lujo No es necesario Tener un bizcocho En una fiesta Pero si ustedes Van a hacer fiesta Y quieren Ese bizcocho De tres pisos O ese bizcocho Con todos Esos personajes Puestos Tienen que Entender Que eso es Un lujo Porque si no Vayan a BJ's Y vayan a otro sitio A comprarlo A barato O si Es otra cosa Cada rato Mandándole una foto Y cambiando de idea Y lo hacen Muchas veces Hasta el día antes Que llaman a uno Y quieren incluirle Otra cosa Y sacar otra cosa Ahora una cosa Mi gente Entre más Le pidan El cliente Usted Siga aumentando El precio Porque yo no sé Cómo ustedes Pensarán Yo sé que Todo el mundo Tengamos que vivir En algo ¿Verdad que sí? Pero en mi pensar Si yo me voy a fajar A hacer un bizcocho Yo prefiero ganármelo Y no fajarme Hacer un bizcocho A un cliente Y no ganarme Nada Así que Cada vez que ellos Llaman a uno Quiero otro Relleno Quiero Más dinero Es más dinero Y yo entiendo Que muchas veces Cuando están comenzando Le da vergüenza Porque ustedes No quieren perder El cliente Yo he vivido Todo eso Donde yo he tenido Que tragarme Y aprender Yo he tenido Que realmente Avivarme Más que el cliente ¿Ok? Y si tu trabajo Es bueno Y si tu masa Es buena Ellos van a regresar Pero van a regresar Cuando todos nosotros Nos unamos Y digamos Este es el precio neto Tú van de mí Yo te cobro eso Tú van de aquí Andes a la otra reportera Te va a cobrar lo mismo Eso es lo que tengamos Que hacer ¿Por qué? Así nos ayudamos Así nos vamos A educar Al cliente Más nuestra gente Que en otras cosas Prefieren hasta dinero Para irse a un viaje A Santo Domingo Se pasan el año entero Ajuntando el dinero Y se lo van Y se lo viven allá Y no quieren pagar En un bizcocho No jodas ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Están de acuerdo O no están de acuerdo? ¿No? Claro Vamos a unirnos En esto Tengamos que hacerlo No más abuso Qué bueno Recuerden Mi gente Que nosotros Estamos aquí Para ganar dinero Para mantener Y no es que No estamos Haciendo millonarios Ni nada de eso Porque ustedes Saben muy bien Que no es así ¿Ok? Yo me Poco que yo me gano Lo uso Miren Para pagar la luz Para pagar el cable Para pagar mi teléfono Me perdí en algo Cualquier cosa Lo puede ver desde un principio Mamá Cuando termine Si es que está Entrando ahora A ver esto Yo digo Lo mismo Si? A veces ni para eso Tiene toda la razón A veces uno Lo único que uno logra Es recuperar Lo que uno Invertió Nada más Y el tiempo De uno El trabajo De uno La otra noche No Ya eso no se usa Mamá No me calcule Por tres Eso no se usa Ya ¿Ok? Tienen que cobrar Por persona O tienen que hacer Una base neta Como lo hacen Los americanos Que dicen yo Mi base neta Para tú Ordenar algo Conmigo Es 150 dólares Y yo siento Que nosotros Deberíamos hacer Lo mismo Que una base neta Sería Un precio ¿Ok? Y entonces Entre más personas Yo digo Que por ejemplo El suspiro Biscocho dominicano Debería de ir De 250 A 3 dólares Dependiendo Del relleno Por ejemplo Un relleno De piña O de guayaba Sería 250 Y un dulce De leche O una Una crema Pastelera Yo diría 3 dólares Y así Sucesivamente Por ejemplo Si la que están Comenzando Que están Vendiendo Por libras Que son Lo que más Al principio Comienzan a hacer Yo digo Que deberían De comenzar Por 75 dólares La libra Eso porque Están comenzando Y Eso depende Claramente Por eso Es importante Tener los contratos Raquel En el contrato Tú le dices Una libra Es para 35 personas Dependiendo De cómo Ha sido Cortada O quién Lo esté Cortando Ok Tú no te Puedes Ser responsable Y tú tienes Que hacer Es que el cliente Entienda Que tú no te Puedes Ser responsable De cómo Estén cortando La tajada Porque por ejemplo Nosotros Como yo dije Ayer Nosotros Aparte Que nos Comamos un pedazo En la fiesta También nos Llevamos un pedazo Para la casa Entonces Nosotros Eso dice Por porciones Realmente Nosotros No lo cortamos Por porciones Nosotros cortamos Por pedazos Y por eso Es que nosotros Mandamos a hacer Más bizcochos De la cuenta Cuando un cliente Van de ti Una gente De nosotros Dicen Yo quiero un bizcocho Que me dé Para 150 dólares 150 personas En verdad En la fiesta No va a haber 150 personas Seguramente Van a haber 80 Pero ellos Quieren llevarse Para la casa Para comer Por el resto De la semana Mandarle a la mamá Mandarle Dale al vecino Ok Yo siento Que si tú Estás comenzando En este negocio No lo des Menos de 75 Dólares Y nosotros Que tengamos Experiencia Podemos ir Hasta De 100 A 150 dólares Como base Neta Que quiere decir Eso Que para tú Llamarme a mí Para hacer un bizcocho Tienes que por lo menos Vale ese precio Tienes por lo menos Que gastar conmigo Ese precio Entonces de ahí Dependiendo de la cantidad De personas Que tenga la fiesta Entonces Ustedes hacen el cálculo Así Ok Que quiero decir Con eso Me hagan de mí Y yo digo Mi base es 150 dólares Para pedir un bizcocho Conmigo Y ellos van a tener Aproximadamente 35 personas Algo pequeño Entonces Ustedes Hacen la matemática Con eso Pero yo digo 150 Por lo detalle Que nosotros Ya hacemos Con el bizcocho Exactamente Depende del diseño Eso es lo que quiero decir Por ejemplo Ok Te llaman Tú dices Tu base Tienes que hacer Una orden De por lo menos Vamos a decir Que tú eres nueva 75 dólares En mi base O sea Una libra de bizcocho Ya Lo dejo así Porque además Tiene un solo relleno El suspiro Ok Y maybe una flor Porque ustedes Están comenzando Se lo voy a dejar Pasar con esa No es Un precio bueno Pero se lo estoy Dejando pasando Con esa Ya cuando ustedes Se sientan Más cómodas Pueden aumentar Dándolo de acuerdo Al diseño Que ustedes Lo vayan a hacer Y obviamente Entre más grande Es tu nombre Tu base Debería de ser Más grande Por ejemplo En el caso mío Si yo me pongo A vender bizcocho Yo me voy Con 150 dólares Simplemente porque Ya yo tengo Mi nombre Y Una masa Que la gente Reconoce Ok So Esa es mi opinión Acerca de eso Cuando le llegue A ustedes En esa gente Suficientemente barata Que se vayan A BJ's Porque si son Suficientemente baratos Que se vayan A otro sitio Pero por favor No den su trabajo Gratis Y Espero que eso Algún día La gente Puede entender Y Y se lleve Por eso Que no nos Estén arruinando Nuestro negocio Ok mi gente Cualquier cosa Me dejan saber Y la persona Y la persona Y la persona Que no pudieron Ver el video Simplemente Pueden regresar Al principio Ahora que yo Me salga de aquí Y lo pueden ver bien Exactamente Y no son tan malos Se frisa Así que chicas Hasta la próxima Cualquier duda Lo podemos hablar Más tarde O mañana Así que hagan su Si tienen alguna duda Simplemente escriben En un papelito Y cuando yo Me aparezca Ustedes simplemente Estén listas Para hacerme la pregunta Ok Si Yo lo voy a subir Hasta la próxima Chicas Chao Exactamente Tienen que valorar Porque ellos quieren Que también lo valoren A ellos Cuando están haciendo Su trabajo Bye